Gran Hermano Julián Ascoliouni Furia Javier Miley Gran Hermano Quien es Martina Brun, la novia de Williams López, 1D. Los favoritos de gran hermano Williams López de gran hermano reveló su difícil historia de vida y apuntó contra sus padres, no eran cariñosos en gran hermano eligieron al líder y Santiago del Moro se convirtió en el meme de la noche una participante de gran hermano fue descubierta robando en la casa noticias 40 años de democracia a pesar de todo maricler old money style aprende sobre la tendencia y cómo combinar la moda más lujosa de la temporada caras revelaron fotos inéditas de Diego Torres con su novia Martina Díaz para brisa se filtra el interior de la nueva generación de la chevrolet siglo 10 compartí esta nota gran hermano es un día la teachou donde a pesar de que intentan mostrar todos los temas y los distintos pensamientos de cada participante en ocasiones se tienen que censurar algunas imágenes o dichos y esta no fue la excepción según distintas actitudes la política está prohibida en el programa alguien que hizo alusión a esto en más de una oportunidad fue Julián Ascoliouni furia como le gusta que la poden nombró al presidente e incluso dijo una frase polémica de Javier Miley dentro de la casa gran hermano por su parte no pasó eso por alto furia comenzó con la primera alusión a la política dentro de la casa aunque no tomó un punto de vista ni mucho menos Julián Ascoliouni repitió una frase viral del nuevo presidente de la nación afuera bromeó la doble de riesgo repitiendo el vídeo de Miley donde preveía sacar algunos ministerios gran hermano además advirtió dos veces más estos temas una ocasión se dio cuando soy consultó a sus compañeros por quien habían votado en el balotaje Isabel le exigió ni escuché que dijo no lo repitas no sé qué es pero no lo repitas y en esta última oportunidad mientras se daba la prueba semanal furia festejó haber superado la primera etapa al grito de gracias mi ley gracias presidente lo que hizo que se cortara la transmisión inmediatamente sdm